Los cuatro gachicos siempre jugarán Son muy divertidos cuando lo tengas Mono, mi hija, muritas y mi ching Son los cuatro gachos de mamá Juegan con la lana, se entretan ya Sacan la pelota, mono se resbala Y sobre la leche fue a parar Pronto se levanta, mi niña se ríe Mi ching y muritas jugarán Los cuatro gachicos siempre jugarán Son muy divertidos cuando lo tengas Polo, mi hija, muritas y mi ching Son los cuatro gachos de mamá